bendiciones y bienvenido nuevamente señores esto es liga mayores respore el podcast dale like comenta y suscríbete como siempre estamos activos con el contenido maravilloso del mundo del béisbol señores cuál han sido los cinco mejores lanzadores latino o sea en latinoamérica ha tenido buenos lanzadores en la grandes liga pablo lópez andy alcántara o sea esta temporada sandy alcántara no le ha ido muy bien pero es de los mejores lanzadores latino en la grandes liga se hace un franbel valde se hace un emmanuel clase se hace un luis catillo cristian javier entre otros lanzadores que son de los mejores que tenemos en el big show señores la contancia de los lanzadores latino ha hecho presente en esta temporada de la grandes liga en el 2023 hubo mucho pitcher latino con altos rendimientos señores en distintos puntos de la campaña sin embargo hubieron cinco lanzadores en particular que se destacaron señores encima del resto pero uno solo se ganará se ganará el honor del sion a continuación quiero mostrarte los cinco mejores lanzadores latinos señores feli bautista si ese mismo el de los orioles de bóltimo este gigantón cerrador señores que no falla este tipo es seguro a la hora de salvar un juego parte del gran éxito de los orioles de bóltimo en esta temporada ha sido gracias a su bullpen y al dominicano feli bautista quien es la cara capitán del bullpen de los orioles señores este año sumó 33 rescate y efectividad 1.48 señores un wiff 0.90 al doble dietro con 28 años sólo después sólo desperdició en seis ocasiones la oportunidad de salvar señores en 40 al ser oportunidades para hacer el salvamento bautista este relevitas como el hogar en la mlb con 2.8 realmente excelente para mí uno de los mejores lanzadores otro más freddy peralta real señores el dominicano freddy peralta ha estado a las alturas de la gran rotación señores y el picheo de general entre los de los seleccionados de uniguo que conjunto exhibe la mejor efectividad de la mlb con 3.73 detrás de los azulejos de toronto este lanzador peralta 1.12 de wiff excelente demasiado bien 3.86 de efectividad y logró superar la barrera de los 200 ponchos buen lanzador este año también pablo lópez como le dije señor el cambio de pablo lópez a los mellizos de minnesota fue muy fructífero para su equipo señor en minnesota ha emergido como enlace de la rotación tanto así que el manager rocco valdelli ya lo confirmó como su lanzador del primer juego de la post temporada o sea mucha confianza señores superó los 200 ponches con 228 es el segundo lanzador con más salida de calidad con 20 tiene efectividad de 3.61 buena temporada para pablo lópez otro más franbel valdés durísimo el zurdo el mejor zurdo latino actualmente señores en los últimos tres años ha sido franbel valdés el 2023 no ha sido tan bueno como en el 22 para franbel es el segundo mejor lanzador latino en esta temporada aún está fresco en la memoria del no gire señores que lanzó con 93 lanzamientos contra los guardianos sea algo épico fue lo que hizo franbel señores el tipo más confiable ahora mismo en la en la lomita yo confío en franbel cuando está con los otros de justos yo digo ganó justos señores además señores tiene buena efectividad 3.39 el zurdo solo ha dado 52 bases por gol en 30 aperturas algo demasiado por encima del nivel otro más luis castillo no se podía quedar la piedra no podía faltar en este ranking señores luis castillo el mejor de todo el mejor pitcher latino es el dominicano luis castillo ningún pitcher caribeño tiene mejor cual que él con 3.7 y su efectividad también es la mejor con 3.20 nadie ha sido más dominante que él que él es jugador de los rojos de cincinnati señores el mejor wiff entre los latinos señores la piedra probablemente esté entre los tres mejores lanzadores de la liga americana y esta ha sido su mejor temporada señores nunca ha sido tan dominante como lo fue este año esos son los mejores lanzadores latinos que hemos tenido en esta temporada señores realmente mi gente de no darse la firma de soto con san diego hay un equipo que tiene más oportunidades que todo de quedarse con la fiera hay un equipo clave que tiene la oportunidad de quedarse con soto el destino de soto es desde ya uno de los temas más comentado en las grandes ligas ya que para los padres de san diego dice que se le va a ser difícil retenerlo no sabemos si soto va a decir que si a esta tensión que tienen ellos que más adelante vamos a hablar de eso señores soto exige y su abogado un contrato multianual por quinientos millones de dólares en el dos mil veinticinco hasta cuando señores ya queremos ver a soto filmado señores soto va a negociar un salario de treinta millones de dólares señores lo mismo que gana chojeo tani esta temporada con los ángeles angel por un solo año mi gente pero desde ya se está empezando a especular los equipos que van a enviar ofertas de cambio a los padres de san diego por soto y los new york med son los favoritos para obtenerlo al menos para el periodista jack paxan de yes bien que no se equivoca señores realmente para él para él señores ni los media roja de boston ni otro equipo están dispuestos a sacrificar el prospecto del primer nivel como los metropolitanos los new york me están dispuestos a darlo todo para quedarse con la fiera juan soto recuérdense que los padres dieron extensiones millonarias machado tatis and el boga y dice que será muy difícil que ellos lo hagan con soto señores bueno tiene que sacar provecho de todo lo que pueda si eres los padres en este momento explicó pasan está atrapado con mani machado y bogart todavía tiene tatis júnior por más de 300 millones son tres contratos inmovibles tiene que mover a juan soto dice era que creo que los new york med son una posibilidad para ser reales para quedarse con soto y creo que probablemente están en una mejor posición para ofrecer el prospecto que otros equipos tiene mucha lógica lo que dice el señor es pero le digo a ustedes aquí que saben que aquí en liga mayores es por el podcast nosotros siempre detallamos la cosa como son yo les dije a ustedes que soto podría llegar a boston a los new york med a los yankees los grandes están hablando de esto porque es verdad señores san diego no se rinde tiene dinero el equipo la gente están en ganar serie mundial y harán una buena oferta de una detención del contrato al dominicano juan soto señores le van a ofrecer los 500 millones sería algo épico o le van a ofrecer 470 vamos a detallar cuál será la oferta misteriosa oferta que tiene san diego para él serán los 500 millones de dólares señores si son esos 500 millones de dólares se va a convertir en el primero y único pelotero que recibe este gran contrato puede ser 460 yo creo que él lo cogería comenten ahí debajo cuál es el contrato ideal para nosotros señores los padres de san diego tienen planeado ofrecerle una muy buena detención de contrato a juan soto para hacerlo de unos pilares de su proyecto sumándolo a los pactos que tienen con machado bogartatis como le dije entre otros realmente se ha informado que san diego tiene gran chance de quedarse con soto ya que la organización le va a ofrecer un buen acuerdo en los próximos días señores se dice aquí el futuro de soto en san diego ha estado en entredicho por la decepcionante campaña del equipo este 2023 los acuerdos multianuales de los jugadores mencionado como le dije puedan ser que se haga difícil pero san diego señores tiene preparado una gran oferta señores para el dominicano se dice que san diego está preparando esta detención de contrato lo que no se sabe por cuánto es serán los misteriosos 500 millones de dólares por 13 años señores será eso señores que que se va a decir mi gente hablando de estos señores porque dicen que soto está teniendo una mala temporada soto tuvo un comienzo lento todos lo sabemos los números están ahí eso no se puede encender pero hay que decir que también históricamente él ha sido un pelotero señores que en un momento quedó a deber pero esta temporada soto ha establecido buenas marcas señores con el equipo de san diego que opina el pueblo de esta tensión de contratos que san diego prepara déjame ver lo que dicen los los gerentes generales de instagram y del mundo del béisbol aquí uno que dice y ella es muy querido en san diego bueno se va a convertir soto en la cara señores de san diego aquí uno que dice en mi opinión no debería firmar con ello ni por 500 millones aunque su temporada no es tan mala como la gente decía realmente ha lucido mal bateando en el estadio de san diego imagínate amarrarte 12 años con ese equipo tal vez no pondría esos buenos números tiene mucha lógica señores él no batea ahí en san diego pero eso son cosas que pasan yo creo que él va a batear donde sea aquí uno que dice eso ya se venía ahora se buscan unos par de pitchers bueno esa gente tienen pilas de dinero si ese estadio es lleno desde el primer día del último los fanáticos lo apoyan para ello aquí uno que dice 480 por 13 años señores será verdad aquí uno que dice yo lo quiero en los yanquis y mira que soy anti yanquis señor el pueblo sabe que soto luce en los muros del bron el pueblo quiere señores que sean los yanquis aquí uno que dice los yanquis es su destino señores hasta lo que no son de los yanquis quieren que soto vaya a los yanquis es algo épico señores es algo trascendente todo queremos a soto en los muros del bron porque porque creemos que soto es un pelotero tipo yanqui y es un tipo serie mundialista y el tipo que va a ayudar a ganar a los yanquis los yanquis lo saben aquel uno que dice 500 por 13 señores que dicen ustedes señores del pelotero más odiado ahora mismo por los venezolanos más odiado no el pelotero que más ellos usan para tirarle puya porque saben que hay una guerrita por ahí señores entre nosotros mi gente que rico el súper rico el señores tiene los números ya para ganar el saiyón señores dentro de la poca nota positiva de los yanquis a lo largo de la de la de esta temporada todo ha sido negativo señores resalta una luz al final del túnel y es rico y su saiyón que lo va a ganar efectivamente el seleccionado hace el juego de estrella ostenta mucho argumento para convertirse en el primer miembro de la divisa del bron en alcanzar el máximo galardón desde roger clemen en el 2001 o sea tenían muchos los yanquis que no tenían un saiyón de hecho gary cole resalta con su número de 15 y 4 comanda a los abridores de todas las grandes ligas en efectividad 2 60 al 3 entrada lanzada 2 69 blanqueo con 2 uic 0 98 salida 30 al 3 es así señores tiene la buena estadística para quedarse gary cole este súper súper el pelotero señores con 33 años de edad ha demostrado que la gerencia de los yanquis no se equivocó al darle un contrato súper millonario señores pero francisco lindor hizo el 30 30 lindor señores quedó a deber si o no lindor creo que tuvo una buena temporada una temporada regular no una temporada buena ni súper buena ni élite sino regular simplemente una temporada regular tuvo lindor que para mí quedó a deber porque él no este él no es un pelotero regular su contrato no hace que él sea un pelotero regular el señor lindor se convirtió en el tercer pelotero de la mlb en lograrle 30 30 en esta temporada también lo lograron latino acuña y el dominicano julio rodríguez de hecho el hotel el telar torpedero señores la primera ocasión en la cual cosecha al menos 30 jonrones y 30 bases robadas para francisco lindor realmente no juego por los números pero es difícil no jugar por los números aquí en nueva york dijo lindor al canal oficial de los new york me las estadísticas son muy valoradas aquí así que significa mucho señores lindor dice que se siente honrado por estar en los new york meck señores realmente él también puertorriqueño carlos baytrán y otros jugadores señores de talón de la fama barry larkin ellos dice él que lo ayudaron a crecer hacía pertenecer a la misma categoría de ellos significa mucho para francisco lindor señores es un buen pelotero francisco lindor es un buen campo corto señores no podemos decir lo contrario de señores recuérdense que éctor neri tuvo un problema tuvo un lío con julio rodríguez señor éctor neri pide disculpa como un caballero como un dominicano señores él sabe que lo hizo mal ese problema que tuvo con julio rodríguez y él dice primero quiero pedir disculpa julio a su familia y a la organización de los marineros tengo un enorme respeto por julio como persona y como jugador significa mucho para el béisbol y las comunidades en los estados unidos y en la república dominicana es un gran jugador y una mejor persona y merece ser reconocido como tal en segundo lugar julio ha sido un amigo desde el 2020 cuando pasamos la pandemia haciendo ejercicio juntos hemos tenido una competencia mitosa cuando uno le gana al otro en el terreno algo que es costumbre en república dominicana y sobre todo entre amigos mi intención al acercarme a julio era llamar su atención como parte de las bromas mitosas que hemos tenido a lo largo de los años reconozco que anoche no debí haberme ido hacia él como lo hice no quise faltarle respeto a él a su familia ni a su equipo entiendo cómo mis acciones podrían interpretarse de esa manera por último hubo informe de que usé un insulto homofóbico que son simplemente incorrecto eso no sucedió y cualquier sugerencia en sentido contrario es errónea mi madre me crió para amar y respetar a la persona por lo que son y así es como vivo mi vida realmente esto es de hombre esto es de caballo esto es de persona humilde pedir disculpa públicamente a julio rodrigo un muchacho muy joven héctor nery mostró aquí que los dominicanos somos respetuosos y somos de las mejores personas del mundo entero no al duda de eso señores aquí no es porque son dominicanos porque está demostrado señores nosotros donde quiera que estamos somos aceptados porque realmente la humildad resalta nosotros cada quien aquí viene de abajo la mayoría de personas aquí venimos de abajo estos peloteros vienen de abajo y son gente humilde que opina el pueblo de esto que dice el pueblo realmente déjame ver aquí hay uno que comenta lo siguiente que uno que dice grande nery bien hecho por reconocer fallo de grande y lo que hizo es calor del juego y la competitividad excelente y señores ya él se ganó el cariño del pueblo hacia que uno que dice esas son vainas de dominicanos julio que lo chancé uno se emociona a veces son cosas de nosotros nosotros a veces la sangre de aquí ustedes saben cómo somos somos calientes pero al final cuando estamos cuando estamos hablando como hombres nosotros digamos lo que y este exo nery un caballete de verdad que uno que dice lo siguiente reconocer los errores de hombres real que sí es así aquí uno que dice lo siguiente aplaudo a nery por esa disculpa así se hace así señores y así es así aquí uno que dice está lindo el mensaje pero eso llamar la persona como son lo que hace es poner dudas sobre el fanático porque hoy me entero de que julio es de ahí de ese lado corríganme si estoy mal no entiendo este comentario yo leo los comentarios aleatoriamente hay mucha gente usted sabe aquí uno que dice eso se llama un varón héctor nery dominicano de verdad dominicano de corazón un tipo que apoya la patria un tipo uno de los mejores relevitas que tenemos calladito es héctor nery dale like esto liga mayores por el podcast bendiciones y